Vida la mano gasteña El sentimiento que pone nostalgioso el corazón Acardeceré de fuego hay quien pudiera volver Acardeceré de tiempo y ha ido revivir aquel ayer Revivir aquel ayer Noche de lunitas llenas serenadas con amor Hoy con el sonco ya viejo extraño y siento dolor Mago antiguo y tan sufrido Vieja posta del ayer Aquí te canta tu hijo Que tanto añora en volver 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 ... Mago antiguo y tan sufrido Mago antiguo y tan sufrido ... ... ... ... Gracias por ver el video